Oh cristianos, qué dulzura, hay el alma en visita A Jesús, que con ternura, nos audiencia en el altar Y recibimos al Rey de Reyes esta noche A Jesús, que con ternura, nos audiencia en el altar Alabemos al Santísimo, regálale un fuerte aplauso a su presencia Alabemos al Santísimo, sacramento del altar En los cielos, y en la tierra, aquí en todo lugar En los cielos, y en la tierra, aquí en todo lugar No dejemos solitario al Dulcísimo Jesús Ya que quiere en el Sagrario ser del hombre vida y luz Alabemos al Santísimo, alabemos al Santísimo, sacramento del altar Gracias Señor por tu presencia En los cielos, y en la tierra, aquí en todo lugar Alabemos alabemos al Santísimo, sacramento del altar En los cielos, y en la tierra, aquí en todo lugar En los cielos, y en la tierra, aquí en todo lugar Señor, nuevamente venimos aquí a tu presencia Te he venido a buscar A veces nuestra vida Atraviesa momentos muy difíciles Nos sentimos cansados y agobiados Porque yo los voy a aliviar Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón Hoy Jesús Hoy Jesús nos está llamando Hoy Jesús nos está invitando Solo Dios sabe Como has venido Este jueves Solo Dios sabe Como ha estado tu semana Nadie más Ni siquiera aquellos que están cerca de ti Hoy el Señor te llama Él te ha llamado Esa emoción Esa emoción que en tu corazón se manifestó Cuando hoy decidiste venir Es la voz de Dios Ese deseo O ese amigo o amiga que te invitó Gracias Jesús Porque tú me abres las puertas de tu corazón Porque tú me invitas Me invitas a tu corazón Bendito Dios dice Si tú sientes que tu vida Ya no tiene Ya no tiene razón de ser Si te sientes Si te sientes Si te sientes cansado De vivir Cuando ya nada Cuando ya nada te interese Busca Jesús Pues en Él Encontrarás la respuesta A tu existir Búscale Encuéntrale Encuéntrale Y tu vida Y tu vida entera Cambiará Cambiará Búscale Encuéntrale Y tu vida Y tu vida será eterna Y gloriosa Junto a Él Búscale Encuéntrale Y tu vida entera Cambiará Cambiará Búscale Búscale Encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa Junto a Él Búscale Encuéntrale Y tu vida Y tu vida será eterna Cambiará Búscale Búscale Encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa Junto a Él Señor aquí estamos Mejor dicho Aquí estoy Me he sentido triste Me he sentido desanimado A veces ya no quiero seguir En la vida cristiana A veces Señor He pensado Hacen quitarme La vida Que ya no vale la pena Seguir viviendo Hoy vengo a ti Jesús Porque me han hablado De ti Porque me han dicho Que tú Le das sentido A la vida Me han dicho Que tú puedes Cicatrizar Las heridas Que hay en mí Me han dicho Me han dicho Que tú me amas Con un amor eterno Personal Incondicional Cuanto he escuchado De ti Jesús Por eso vine En esta tarde Por eso estoy aquí Me han dicho Que tú sanas Me han dicho Que tú nos liberas También Señor Cuanto he oído De ti Por eso he venido Y hoy te pido Que me des la fe Porque no es suficiente Con estar aquí Es necesario Creer en Jesús Y creerle A Jesús Aquí está Aquel Que nos ha dicho Yo soy El camino La verdad Y la vida El que cree En mí Siempre vivirá Bendito Dios Alabado sea Jesús Dice Tu vida De derrotado A triunfador De triste De triste Alegre De vencido De vencido A vencedor No habrá nada No habrá nada Que nos separe Del amor De Dios Mostrado Dilo Mostrado En Cristo Nuestro Nuestro salvador Búscale Búscale Encuéntrale Y tu vida Y tu vida Entera Cambiará Búscale Búscale Encuéntrale Y tu vida Será eterna Gloriosa Gloriosa Junto a Él Búscale Encuéntrale Y tu vida Y tu vida Entera Cambiará Gloriosa Búscale Encuéntrale Gloria a Dios Gloria a Dios Señor en todo momento Y en toda circunstancia Debo reconocer Tu grandeza Que Tu me creaste Con un motivo Gracias Jesús Aquí estoy Aquí estoy Indigno Hermanos Muchas veces No hemos logrado Descubrir El propósito De Dios De nuestra vida El Señor Es quien nos creó Y Dios En su sabiduría En su sabiduría divina Nos creó Con un propósito No venimos A este mundo A ver que pasa A ver que sucede No Hoy Jesús Aquí delante De Ti Hoy Señor Así como somos Pecadores Miserables Solo Dios Sabe Lo que hemos venido Arrastrando Solo Dios Sabe Donde hemos estado Hasta donde Hemos caído Como el hijo Pródigo Quizá Solamente El Señor Sabe Le hemos fallado Pero hoy Nos tiene aquí No porque Usted sea bueno Sino porque Él es bueno Señor Aunque mis labios Sean impuros Dame la oportunidad De alabarte Señor Aunque mi corazón Se lleno De miserias Permíteme Que te adore Hermanos Adoremos Adoremos Al que vive Bendito Dios Dice Así para adorarte Y postrarme Ante Tus Pies Y postrarme Ante Tus Pies El Rey Está delante De Ti Así para Alabarte Quizá no te apena Levantar nuestra Frente Levanta Abre tus ojos Y tu nombre Proclamar Día y noche Día y noche Yo te alabaré Yo te alabaré Díselo con tus labios Día y noche A ti A ti cantaré Es 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 la principal Razón Por Por la que vivo Hoy Él vive Es para Adorarte 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 Es para adorarte Jesús En la cárcel Pablo no se lamentó, no se deprimió, no renegó contra Dios En la cárcel Pablo comenzó a cantarle himnos a Dios Hermanos la alabanza tiene poder Dice un canto que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas Esta noche Dios quiere hacer cosas maravillosas Aquí está el Rey Hay una presencia sobrenatural Ese lugar está lleno de la presencia sobrenatural El Señor irradia desde ahí nuestra vida El Señor es el fuego que consume, que purifica El Señor desde ahí derrama esos rayos de amor, de bendición, de poder Sobre cada uno de nosotros Tu corazón comienza a palpitar de manera más acelerada Porque está delante de alguien Es Jesús Nos unimos a los hermanos que están en sus hogares Nos unimos a aquellos que también pasan momentos difíciles Aquellos que están encerrados Aquellos que están encerrados en su adicción Aquellos que están encerrados en su problema, en su crisis, en su enfermedad Hoy el Señor quiere abrir las puertas de ese encierro Hoy el Señor ha venido a romper estas cadenas Hoy el Señor ha venido a darte liberación Hermanos aquí está Jesús Señor yo te alabo, te bendigo y te glorifico Las palabras del ángel allá en Fátima Creo y espero, adoro y amo Y pido perdón por aquellos que no creen Que no esperan, que no adoran y que no aman Ahí está Jesús Bendito Dios Dice Nací para adorarte Nací para adorarte Y postrarme ante tus pies Y postrarme ante tus pies Hay una presencia de Jesús sacramentado Quémame Nací para alabarte Purifícame Señor Y tu nombre proclamar Día y noche Día y noche Yo te alabaré Día y noche Día y noche A ti A ti cantaré Es Es la principal razón Si tu nombre proclamar Que la vida que vivimos Es 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 para Adorarte Día y noche Día y noche Día y noche Yo te alabaré Yo te alabaré Día y noche 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 Cuando estoy caído El Señor me sostiene Cuando voy a caer Gracias Jesús Aquí estamos Señor Necesitando una fuerza Una fuerza tuya Y un poder sobrenatural Porque lo humano Señor Ya lo agoté Ahora solamente Tú Señor Nadie más Hermano recuerde Que cuando los hombres dicen No Dios dice si Usted que ha venido a orar Por un enfermo Usted que ha venido a orar Por una situación que parece Ya sin solución Pero si oramos Vamos a hacerlo confiando en el Señor No ore con dudas No ore por si acaso No ore con la certeza De que el Señor Está escuchando su oración Y concederá aquello Que es necesario Para nuestra salvación Oh bendito y alabado seas Mi Jesús Santo eres Oh Dios Bendito Dios Dice a ver Con Corrupción Él me levantará Tome la mano de Jesús Tómela Él me levantará Agárrese de Él No se suelte Él me levantará Dios Dios no permitirá Que se hunda Así es el Señor Él Él me levantará Él Él me levantará Dios Dios le está levantando En sus manos Me sostendrá Dios es grande Y poderoso Así es el Señor Él Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos En sus manos Me sostendrá Así es Así es Así es Así es El Señor Él Él me levantará Él me levantará Él me levantará Santo, santo En sus manos Me sostendrá A ver Dilo y créelo Así es Así es Así es El Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Sí, Jesús En sus manos Me sostendrá Así es Así es Así es Hermanos Así es El Señor Así es Jesús Así es Nuestro Dios A veces Desanimados Quizá Quizá Quienes nos deberían Amar No nos han amado Pero el Señor Lo sabe perfectamente Conoce tu vida Conoce tu historia Conoce tu situación Conoce tu situación El nivel de tu autoestima Quizá has venido con una depresión Crees que ya no vas a poder salir de ahí Como no Como no Hermanos Quizá has venido saliendo de una relación afectiva Teríamos amorosa Y en la adolescencia Y en la juventud Es cuando más Se hiere y se lastima Cuando nos mienten Cuando nos engañan A nadie le gusta Hoy Jesús te dice Ánimo Hoy el Señor te levanta Tiene cosas grandes para ti Elías se quería morir Pero Dios le dio de comer y de beber Y caminó 40 días hasta el monte Oreb Y Dios le tenía una misión bien grande Pero Él se quería morir Dios tiene cosas grandes para ti Todavía hay cosas que no has logrado en la vida No permitas que el enemigo te doblegue Que el enemigo te corrompa la mente Que el enemigo influya en tus pensamientos El Señor te está hablando Jovencita, jovencito El Señor te está hablando Equivocaciones Todos hemos tenido Vamos Toma la mano de Jesús Verás como tu vida va a ir cambiando No le tengan miedo Haz la prueba esta noche Bendito seas Jesús Él me levantará Lo declaro Lo declaro A ver Dice Deja ese pasado Déjalo Esa relación que no valió la pena Él me levantará Quien te hace daño no te ama Así es el Señor Quien te hiere y te lastima no te ama Él me levantará Decide te muer Él me levantará Él me levantará En sus manos En sus manos me sostendrá Dios es fiel, fiel, fiel Así es el Señor Él me levantará 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 Sí Jesús En sus manos me sostendrá Así eres Jesús Así es el Señor hermanos Hoy también el Señor Quiere fortalecer nuestra vida Hermanos somos demasiado débiles Y por eso somos vulnerables Con Cristo somos vencedores Con Cristo somos vencedores Esta noche también el Señor Quiere fortalecer aquellos que se sienten débiles Quiere fortalecer aquellos que ya no pueden más Que se sienten vencidos por esa enfermedad Vencidos por ese problema Vencidos por esa crisis Vencidos por cuantas cosas El Señor es mi fortaleza Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Vamos hermanos Dejemos que el Señor nos fortalezca Alabado seas El gozo del Señor Mi fortaleza es Dice Me fortalecerá Me fortalecerá Señor dame carácter Personalidad Me fortalecerá Que no sea veleta Señor Firme Me fortalecerá Permanece y persevera Permanece y persevera Permanece y persevera Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me sostendrá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me sostendrá Sí Jesús Así es el Señor Hermanos Nunca nos demos por vencidos Insiste, persevera Insiste, persevera Porque al final el Señor concederá lo que estás pidiendo Si es para tu salvación Tú que has venido a orar por un enfermo Insiste, persevera Tú que has venido a orar por ti Si tu vida ya no tiene sentido Insiste, persevera Vamos esta noche El Señor te ofrece su vida Oh bendito y alabado seas mi Jesús Aquí estoy Señor Fortalece ese matrimonio que tambalea Señor Fortalece ese matrimonio Que está a punto que está a punto de hundirse Si no hay comunicación difícilmente saldrán a flote Porque han habido heridas Porque han habido palabras Que han lacerado el corazón Que han lastimado Fortaleceme Jesús Bendito y alabado seas oh Dios Me fortalecerá Lo declaro dice A ver Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Dios no se ha olvidar Dios no se ha olvidado Dios no se ha olvidado de ti jamás Así es el Señor Jamás Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos En sus manos me sostendrá Si Señor Así es el Señor Señor he venido enfermo He venido a orar por un enfermo Hermanos el que está aquí sanó a tantos enfermos El que está aquí pasaba días enteros Y la gente le llevaba a los enfermos Con solo tocar la orla de su manto La gente sacaba a los enfermos en camillas Dios sabe quien de nosotros está enfermo Porque caras vemos corazones No sabemos Dios sabe que estás enfermo Dios conoce tu enfermedad Dios no nos deja solos No nos abandona Yo me siento solo Pero Dios nunca me abandona Hoy Jesús Si tú quieres Puede hacer un milagro en tu vida Porque el tiempo de los milagros no ha terminado Porque la sangre de Cristo Salva, limpia, purifica Renueva, sana Señor Tú ves que he perdido quizá la fe y la esperanza Quiero recuperarla Tú que has venido a orar por tu cónyuge Tú que has venido a orar por tu hijo Por tu nieto Tú que has venido a orar por ti mismo Tú que estás aquí en un tratamiento Tú que estás aquí serás intervenida Quirúrgicamente no tengamos miedo Hermanos El Señor pone su mano poderosa Como hoy nos decía la primera lectura Que por sus llagas Que por sus llagas hemos sido sanados Vamos Vamos hermanos Olvídate por un momento todo lo que te han dicho Olvídate por un momento De esas contestaciones de exámenes Olvídate por un momento de esa gente Que ha querido deprimirte Desanimarte Y pon la confianza en Jesús Señor aquí estoy Derrama tu fuerza y tu poder sobre mí Renueva toda célula cancerígena Pon tu mano Señor en todo órgano Sistema, glándula que está enfermo Porque para ti no hay nada imposible Y nada es nada Esta noche Dios quiere obrar Hoy es el día del milagro Esa úlcera Esa úlcera que no cicatriza Ese pie que por años ha padecido De esa úlcera Señor en tu nombre poderoso Oramos por esa migraña Ese fuerte dolor de cabeza Que te oprime Oramos también por enfermedades Emocionales Tú que ya nada te alegra Tú que estás sumergido En un miedo No tengas miedo Bendito seas Jesús Alabado sea Él me sanará Vamos Oremos juntos Él me sanará Él lo ha hecho todo Él me sanará Suya es la gloria y la gloria y la honra Suya Me sanará Es el médico de los médicos Así es el Señor Así lo creo Así lo creo y así lo espero Él me sanará Él me sanará Él me sanará Él me sanará En sus manos En sus manos En sus manos En sus manos Me sostendrá Mi Dios Y mi todo Así es el Señor Él me sanará Él me sanará Él me sanará Él me sanará Gracias Jesús En sus manos Me sostendrá Con su poder Vamos Así es el Señor Hay un fuego Hay un fuego Que me quema Hay un fuego Él me sanará Sana ese vientre Señor Él me sanará Esa mujer Que está esperando En sus manos 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 Dios está obrando Hay un fuego Algo está sucediendo Así es el Señor Él me sanará Él me sanará Gracias mi Jesús Él me sanará En mis manos En sus manos Me sostendrá Dios tiene poder Fuerza Así es el Señor Él me sanará 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 El tiempo de los milagros No ha terminado En sus manos Él me sanará 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 Hermanos, recuerda que el Señor no permitirá que te hundas, Dios no quiere tu ruina, claro que nuestras decisiones personales y libres traen consecuencias. Te equivocaste, todos nos hemos equivocado, pero ya no se vale seguirlo haciendo, ya hiciste sufrir a otros, ya no se vale seguirlos haciendo sufrir. Es el tiempo de la enmienda, es el tiempo de recapacitar como el hijo pródigo, es el tiempo de volver a la casa del Padre. Hermanos, queremos orar por personas que tienen trastornos psicológicos, personas que tienen problemas con los pecados capitales, sobre todo con la lujuria. Oramos por ti, cuya lujuria está ahí en tu corazón. Señor, arranca de mí esa lujuria que me lleva a ser esclavo de la pornografía, que me lleva a andar buscando cualquier relación carnal, sin importarme las consecuencias. Hermanos, cuántos hoy son esclavos de su lujuria, cuántos hoy son esclavos de su instinto. Hermanos, esta noche pidámosle a Jesús que nos ayude, ya hermanos cometimos tantos errores, ya hermanos le hicimos daño a nuestros hijos. ¿Qué estamos esperando? Señor, esta noche, quiero que me saques de esa miseria en que he venido, quiero que me liberes de ese alcoholismo. Libérame Señor de mi irresponsabilidad, libérame Señor de mi adicción, de mi adicción al sexo. Libérame Señor, libérame Señor de mi adicción al internet del cual no me puedo liberar, soy esclavo Señor. Hermanos, que esta noche el Señor nos ayude, bendito sea, dice, caminaste, a ver. Caminaste sobre el agua, caminaste todo el rey, él es el rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe, y aunque la gente me comente, que eso no va a suceder, yo sé. Yo sé que puedo, al creer en tu palabra, yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. En tu nombre Señor, yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar a tu fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Y delante de ti pasará el Señor y dile Yo sé que puedo caminar sobre el lado Yo sé que puedo caminar en golfe Yo sé, Señor Pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré El Señor conceda lo que estás pidiendo Yo sé que puedo caminar sobre el lado Yo sé que puedo caminar en golfe Pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el lado Yo sé que puedo caminar en golfe Pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré Sé que me hundiré Señor, aparte de nosotros todo miedo Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse Pedro quitó la mirada de Jesús Por temor y comenzó a hundirse Tú que estás, estás ahí A punto de hundirte En ese pecado En ese vicio En eso que te aleja de Dios Que no te da felicidad Que crees que la tienes Tú que estás ahí en ese lecho de dolor Tú que estás ahí pidiendo por ese familiar Que estás enfermo Que has dejado en casa Tú que estás ahí pidiendo por tu hijo Por tu hija Por tu papá Por tu mamá Señor muchas veces toca Esa parte que más nos duele Y puedes ser esa persona Que más amas Y quizá lo ha tocado con una enfermedad Y quizá lo ha tocado Con un problema legal Pero quizá Pero quizá Déjame decirte Es para que tú te des cuenta Que el camino que llevas No es correcto Que crees fingir Estar caminando en las cosas de Dios Y no es así El Señor te habla El Señor te habla Deja que Jesús toque tu corazón Si esa prueba ha llegado El Señor quiere algo No solo de esa enfermedad Quiere algo de ti De tu vida Un propósito nuevo Una experiencia nueva Un caminar con Él Estás caminando en ese pecado Estás caminando Con Dios Y con el enemigo a la par Ten cuidado El Señor esta noche Te habla a ti Jovencito, jovencita Mujer No hagas oídos sordos A la voz de Dios Aquí el Señor está para todos Y quiere que esta noche Te tomes de su mano Pero verdaderamente Tomado de la mano de Jesús Que puedas encontrar en Él Eso que necesitas Que estás pidiendo Eso que hace falta Tu corazón Eso que te causa paz Permite que el Señor Pueda sanear tu vida Permite que el Señor Pueda restaurar tu ser Caminemos con Jesús Caminemos con el Señor Bendito seas Declara Declara Pídelo Créelo El Señor te lo está pidiendo a ti Mujer Con fe Con la fe Cuando la prueba llega Tu fe tambalea Que la gente Que la gente me comente No importa el que dirá Eso no va a suceder Yo sé que puedo Dile Yo sé que puedo Al creer Al creer en tu palabra Levanta tus manos Dios a Él Pide Yo sé que puedo Caminar sobre la Pide con fe Yo sé que puedo Caminar con fe Suplícale Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hundiré No te canses de pedirle Yo sé que puedo Yo sé que puedo Caminar sobre la Yo sé que puedo Yo sé que puedo Caminar con fe Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hundiré Señor en tu nombre Yo sé Yo sé que puedo Caminar sobre la Yo sé que puedo Caminar con fe Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hundiré Sé que me hundiré Lleva tu mente A tu corazón Esa intención Por la cual estás pidiendo En ese momento Ahí donde estás Quizá a la par De ese enfermo Que está En esa cama de hospital Toca ese lugar Donde el médico Ha diagnosticado Una enfermedad Lleva tu mente Esa enfermedad De esa persona Por la cual estás pidiendo O tu enfermedad Tú que has sido Diagnosticado Con una enfermedad Terminal Tú que estás Aquí pidiendo Por ese fuerte Dolor de cabeza De espalda Esas rodillas Que ya no funcionan Esas articulaciones Aquí está Jesús Esa columna vertebral Ese páncreas Ese hígado Esos pulmones Ese cerebro Quizá que está ahí En esa cama de hospital Conectado A aparatos artificiales Aquí está Jesús Aquí está el Dios De poder Aquí está el Dios De milagro Levanta tu mano derecha A Jesús Allí a la custodia Donde está pasando El Señor Ahí va Ahí está El verdadero Médico de médicos El que puede obrar En lo imposible En lo que te han dicho Que ya no hay cura Aquí está Jesús Y camina con Él No tengas miedo De enfrentar Esa realidad Que estás viviendo Quizá te has querido Alejar De esa situación Ese joven Que ha querido Alejarse De sus amistades Buenas Por amistades Que no te van a llevar Por un buen camino Tómate Regresa a la casa Del Padre Regresa a los brazos Del buen Pastor Corre a la presencia De Jesús Esta noche Tómate de la mano Del Rey Y vence tu enfermedad Bendito y alabado Seas Jesús Ayúdanos a caminar Contigo Lo creo Ayúdanos a caminar En fe Cuando la prueba Llega Mi fe tambalea Señor Auméntanos la fe Que eso no va a suceder Confía en Él Créele a Él Levanta tus manos al Rey Alzala Créele Pero si quito Mi mirada de Él Si que me hundiré Señor En tu nombre Yo sé que puedo Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Yo sé que puedo Caminar a por ver Pero si quito Pero si quito Mi mirada de Él Si que me hundiré Yo sé que puedo Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Yo sé que puedo Caminar a por ver No temas Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hundiré No tengo Yo sé que me hundiré Confía Yo sé que puedo Gloria a ti Gloria a ti Jesús Si que me hundiré Vencer Con Jesús es posible Tú Tú que te sientes cansado Tú que estás aquí Rindiéndote Ante ese problema Tú que llevas días No poder Dormir bien Todo eso que te está pasando Te ha robado la paz Te quita el sueño Dice la palabra del Señor Vengan a mí Vengan a mí Los que estén cansados Y agobiados Tú te sientes agobiado Esta semana No ha sido la mejor La prueba ha llegado A tu familia A tu hogar A tus hijos Tú no te sientes bien Y por miedo Al que dirán Quizá ni has contado Ni a tu propia familia Lo que te está pasando Te has querido Cubrir Ante esa realidad Ante eso que te sucede En el colegio En la universidad Ante eso que te sucedió En el trabajo Con tus compañeros De trabajo Descansa en Jesús Es que Él es el único Que puede Cargar Con todo lo que tú llevas Porque Él no te abandona Porque Él no te ha dejado solo Quizás te has sentido así Pero Él ha estado ahí El Señor ha estado En ese momento En esa noche Donde tus lágrimas Rodaban por tus mejillas Jesús estaba en ese momento Donde tus lágrimas No podían cesar Cuando más Te decían amar Sabías que te estaban mintiendo El Señor estaba en ese momento Cuando tu hijo Estaba con esa fiebre Jesús estaba en ese momento Cuando ese matrimonio Estaba a punto de rendirse Descansa en el Señor Descansa en Jesús Que pasa es que el problema Lo estás peleando solo Que pasa es que la situación Que estás atravesando Estás queriendo enfrentar sola Busca al Señor Y lo vas a encontrar Y en Él descansa Descansa en Él Y vive tranquilo Bendito seas Alabado seas Jesús Regálanos la paz Vivo tranquilo Porque Él está a mi lado El Señor estuvo ahí Y lo está Y aunque la prueba Venga Venga sobre mí Duerme tranquilo Vas a ver Duermo tranquilo Verás la gloria de Dios Él peleará por mí Que nada te turbe Y no me perturba Lo que sé por venir Reclara en Él En Él descansaré Deposita tu confianza En Él En Él caminaré Él pelea Él pelea misma Talla Cree las palabras que cantan Cree lo es para ti En sus promesas creeré En Él En Él esperaré En Él esperaré Dilo Él pelea por mí Dilo con fe En Él descansaré Su mano me sostiene Su mano me sostiene Esa mano que te levanta En Él caminaré Esa mano que te saca Pelea mis batalla Pelea mis batallas En su palabra En sus promesas En sus promesas En sus promesas creeré Esa mano que te saca Su mano me sostiene Esa mano me sostiene En Él caminaré Él pelea Pelea mis batallas En su palabra En sus promesas En sus promesas creeré Sí Señor En Él esperaré Sí Jesús Sí Jesús Tú pelea por mí Ocúpate de mis cosas Que yo me voy a encargar De las tuyas Ocúpate de mis cosas Que yo me voy a encargar De las tuyas Tú que vives abatido Tú que no encuentras La felicidad Pensando en tantas cosas Tú que no crees En nada de lo que estás viviendo En este momento Y que te mandaron este link Que estás ahí Incrédulo ante eso O tú que has sido invitado Y estás aquí Por complacer a alguien El Señor se vale de todo Cuando la prueba llega Muchos creemos Que la fe La tenemos completamente firme Y cuando esa prueba llega A ese hijo A ese esposo A esa esposa La fe tambalea Pídele al Señor Esta noche Que aumente tu fe Ya te diste cuenta Que no estás bien Pide al Señor Esta noche Que aumente tu fe Ya reaccionaste Que no estás bien Y aléjate De ese pecado Aléjate de eso Que te impide Verdaderamente Experimentar el Señor Y la fuerza de Él El Señor quiere obrar Tú has sido creado Para cosas grandes Tú estás aquí Porque el Señor Así lo quiere Tú estás ahí En esa cama de hospital En ese lecho de dolor Pidiendo y suplicando Por ese familiar enfermo Porque el Señor Sabía perfectamente Que le necesitas Porque el Señor Sabía perfectamente Cuanta falta Le hace a tu corazón Su presencia Descansa en el Señor El Señor va a pelear Esa batalla Él pelea por mí Tú lo cantas Él pelea por mí Hazlo vida Señor pelea Pelea ante mi enfermedad Pelea ante esta diabetes Pelea ante esta insuficiencia renal Ante este cáncer Pelea ante este problema legal Financiero Pelea Señor mi batalla Tú me conoces Y sabes cuánto te necesito Hermano ahí donde estás El Señor es capaz De regalarte Esa gracia Que hoy estás pidiendo Háblale Pídele Confía en Él No te canses De pedirle Y vas a ver La gloria de Dios Alabado seas Jesús Bendito seas Señor Permíteme Descansar y vivir Porque 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 está a mi lado Haz tuyas las palabras Y aunque la prueba No importa Venga sobre mí Yo confío en el Señor Mi Dios Yo duermo tranquila Él pelea Él pelea Él pelea Él pelea por mí Él pelea por mí Y no me perturba Lo que sé por venir Levanta tus manos Créelo Descansaré Señor confío en ti Su mano me sostiene Lo creo Jesús En Él caminaré Espero en ti Señor Él pelea mis batallas En su palabra Me sostendré En sus promesas En sus promesas Créeré Espera en Él Espera en Él Espera en Él Él pelea por mí Él pelea por mí En Él En Él descansaré Solamente en ti Señor Su mano me sostiene En Él En Él En Él En Él Él pelea mis batallas En su palabra En sus palabras En sus promesas Créeré En Él En Él En Él Espera en Él No te canses No te canses De pedir Él pelea por mí Confío en Jesús Descansaré Seca tus lágrimas En su mano Me sostiene Sigue adelante Vas a poder En Él El pelea En pelea Mis batallas En su palabra Me sostiene En sus promesas Dilo En Él Señor En Él Espera en Él Pelea por mí Jesús Pelea por mí Pelea por mí Pelea por mí Pídele a Él Pídele a Él En Él Descansaré Su mano En Él En Él En Él Caminaré Vas a salir Vencedora Vencedora En sus promesas En sus promesas En sus promesas Levanta tus manos Al Rey Él Esperaré Él pelea por mí Dilo Pelea por mí Señor En Él Descansaré Haz la obra Jesús Haz la obra Señor Pelea la batalla Pelea mis batallas Pelea mi batalla Con su palabra Me sostiene Confía en Él En sus promesas Confía en Él Confía en Jesús En Él Esperaré Él Pelea por mí Pelea por mí Confía En Él Descansaré Créele a Él En su mano Me sostiene Gracias Señor En Él Caminaré Concede lo que te pedí Pelea mis batallas El tiempo de Dios Es perfecto En sus promesas En sus promesas Créeré En Él En Él Esperaré Él pelea por mí Pelea por mí Levanta tus manos Al Cordero de Dios Y dale un fuerte aplauso En señal de victoria Esa noche Ante esa enfermedad Ante esa crisis Pelea mis batallas Gracias Jesús En sus promesas Señor En sus promesas Créeré Bendito seas Dios Y esperaré Él pelea por mí En Él Descansaré Su mano me sostiene En Él En Él En Él En Él Pelea mis batallas En su palabra Me sostiene En sus promesas Créeré En Él Esperaré Gloria a Dios Él pelea por mí Señor Tu amor sana todo aquello que pueda haber en nosotros Hermanos Si predicamos el arrepentimiento y la conversión Debemos creer también Si el Señor me está cambiando a mí Puede cambiar al otro o a la otra En la vida Tenemos que aprender también a darnos oportunidades Pero también a quienes se la dan Tienen que valorarlo La vida no es un juego O sí o no O blanco o negro Cada uno decide Segundo Dentro de cada uno de nosotros Hay el cumplimiento de un milagro que Dios ha hecho Revísate Revísate En cada uno de nosotros Hay un milagro que Dios ha hecho Ahí está Y eso no lo vas a poder quitar nunca Ese poder de Dios en tu vida Lo que Dios hizo en mi vida Lo que Dios hizo en mi vida en mi salud al sanarme Eso lo llevaré Eso lo llevaré para toda la vida Y eso lo llevaré para toda la vida Ese poder de Dios que se manifestó en mi cuando me sanó Me levantó Revisa cuál es tu milagro Que lleva dentro Que esta noche El amor de Jesús Nos ayuda a todos hermanos Nos ayuda a todos a seguir adelante Todos fallamos Uno más y otro menos Pero por eso estamos aquí Con la ayuda de Dios Que estamos dispuestos a dar Para ganar a Jesús Piensa Desconoce tu corazón Bendito seas Revisa Tu historia Tu pasado Estoy loco Por ti Es demasiado Demasiado Es demasiado Tu amor Para mi Que te fijaste En mi El amor de Dios es locura Si en lo malo Has derramado Tu amor Sobre mí Y puedo darte Adoración Mi corazón Siento que puedo Tocárselo Tocárselo Es tu amor Es tu amor Que ha sanado Mi vida Del pasado Es tu amor Es tu amor Que ha liberado Mi vida Del recuerdo Es tu amor Que me ha llenado El corazón El corazón